Hace cuatro años, corría el mes de julio de 2016, cuando un grupo de festeros amantes de la comparsa de moros realistas iniciaban un camino de baldosas azules. Tenían por delante muchos retos y peldaños que subir, pero mucha ilusión en sus maletas. Comenzaron dando calor al hogar. Acicalaron la sede como si para celebrar un baile de las mil y una noches se tratara. Pintaron, expusieron los corbatines antiguos de las banderas de una forma cuidada, como se merecen. Se reubicaron los cuadros que muchos estaban sin colgar. Se crearon dos rincones realistas con imágenes de nuestro querido pasado y con cariño se instaló una vitrina que suena música, a melodías moras y pasodobles alegres, todos ellos vinculados a nuestra comparsa. Y es que la música es una de las grandes protagonistas de nuestra fiesta y conscientes de ello contratamos más músicos por banda para que el desfilar de los realistas resuenen el pueblo entero. Y faltaba música en uno de nuestros queridos actos. Eso no podía ser. La convivencia realista tenía que sonar y sonar fuerte al ritmo de pasodobles y realistas 88. Incorporar a nuestra banda oficial Adeluma a la convivencia la hace más festiva y alegre. Y si de eventos hablamos, recuerdo con especial cariño el mezclaico de las fiestas mayores, donde la generosidad y el compartir están muy presente en todos los que se acercan a disfrutar de una mañana de fiestas mayores con sabor azul realista. Y no podemos olvidar a nuestro querido San Antón, que con mirada atenta observa a los festeros que tras el traslado lo celebran con una cuidada cena de gala, donde el realista y los amigos disfrutan de la velada amenizada con buena música hasta altas horas de la madrugada. Y mira que nos gusta juntarnos con nuestras escuadras, con nuestros amigos y celebrar que la fiesta nos une y brindamos por los realistas en el tardeo de mayo. Y si hay que compartir fiesta, lo hacemos. Y si tenemos que coger un autobús y desplazarnos a Calpe a celebrar el october, lo hacemos encantados y lo convertimos en una tradición esperada y muy, muy divertida. Pero es necesario volver a nuestra esencia, a lo que somos, al pantalón azul que vestimos. Ese pantalón que hace dos años se hizo femenino, pero con la misma esencia tras ser votado por los socios de la comparsa. Y ahí lo tenemos, expuesto en la sede en un nuevo armario, donde el pasado convive con el presente. Gracias por las donaciones y por todo el trabajo invertido en ese rincón. Un presente que recoge en un libro de honor de los realistas las firmas de las personas que son historia en nuestra comparsa por diferentes motivos. Dedicatorias y firmas que en un futuro tendrán mucho más valor, sobre todo emocional. Gracias a la familia realista que donó el libro de honor porque atesora el sentir de la fiesta. Y la fiesta es eso, colaboraciones desinteresadas y amor, mucho amor, como el que se pone en el trabajo de secretaría, la columna vertebral de la comparsa, la esencia y la base que sostiene todo el entramado, gracias, entre otras cosas, a la actualización del sistema de pagos. Y todo ese trabajo lo podéis ver en nuestra actualizada página web y en las redes sociales. Los realistas están en Facebook, en Instagram y Twitter. Sube tu foto, etiqueta nos y danos un like.